¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo todos estos huevos de Páscoa. Miradlos, porque son muy chulos. Y mirad, una gallinita. Tres de chocolate. Y este es un conejito común. Quiero mandar un beso muy especial a Vane de México. Y tiene cuatro años igual como yo. Que son estos. Quiero mandar también un beso muy especial a mi amiga Sara. Un besito. Hola Sofía, la ven, López, te está gustando este vídeo que es muy chulo. Hola Inayna, corra. Y vamos a abrir la gallinita si queréis. Vamos a abrirla. Por aquí. Voy a abrirla. Mira, a ver, ha puesto un gran gallinita. Hola chicos. Me voy a poner aquí. En este plato. Aquí están los huevos. Voy a ponerlas. Mirad chicos. Mirad la cestita. Me voy a poner aquí la gallina y la voy a poner. Ahora sí que ahora. Ahora voy a abrir el conejito. Mirad. Una bolita de conejito. La pongo aquí. ¡El conejito! Mirad. Mirad. Hay dos conejitos verdes. Mirad. Este es el papá. Y chicos, mirad. Todo esto lo que ha traído la gallina y el conejito. Y ahora vamos a abrir este huevo. Voy a tirar de aquí. Mirad chicos, cuántas cosas nos han tocado. A ver, a ver cuál abro primero. ¡Minecraft! Mirad chicos. Lo voy a abrir. ¡Guau! Mirad. Un llavero. Lo voy a pasar acá. ¡Guau! Mirad estos pollitos tan monos. Mira chicos. Lo voy a abrir. Voy a dar un bocadito pequeñito. Aquí. Ahora voy a abrir este huevo. ¿Vale chicos? Mirad chicos. Voy a abrirlo. Mirad esos jeans. Mirad los. Una goba de borrar en forma de hamburguesa. Mirad chicos. Huevitos de chocolate. Mirad. Amarillo. Voy a ponerlos aquí. Voy a ponerlos aquí. Mirad chicos. Lo voy a abrir. Mirad lo que nos ha tocado chicos. Mirad chicos. Es una licuadora. Voy a ponerlo aquí. Y voy a sacar otro juguete. La bolsita de la licuadora. Miradla. Es lila. Voy a ponerlo aquí. Aquí. Ahora voy a abrir esto. Mirad. Es una jirafa. Por los dos lados. Wow. Bonedas. Bonedas de chocolate. Yummy. Ahora voy a abrir esta vaca. Otra vez azules. Mirad chicos. Azules también. Azules. Voy a poner aquí. Bueno. Voy a abrir esto. Mirad chicos. Es de las princesas. Vine. Lo vamos a abrir. ¡Guau! Mirad chicos. Es de chocolate. Voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Nos lleva a pulle. De las princesas Disney. Chicos, mirad. Este es el pulle que nos ha tocado. Es un pulle imán. Y vamos a abrir otra cosa. Este paraguas. Chicos, esto es un paraguas de chocolate. Aquí. Voy a abrir esto. ¿Te ayudo? ¡Hola! Luna princesa. Luna princesa. Luna princesa. ¡Hola! Lo voy a abrir. A ver que tiene este huevo rosa. ¡Wow! Una goma de borrar con patatas fritas. Mirad. Borra de verdad. Mirad, chicos. Son huevitos de chocolates. Aquí. Mirad, chicos, ponis. Chicos, mirad este poni. Es blandito. Aquí. ¡Wow, chicos! Mirad, una bolsa de violeta. Voy a abrir lo que nos trae. Mirad, chicos, para maquillarme. Eso es lo que voy a decir yo. Me llamo Arantxa. Y lo voy a maquillar en otro vídeo. Chicos, aquí. Y el poni lo dejamos aquí, por si le gusta otra cosa. Mirad, chicos, de la fraude. Voy a abrirlo. ¡Wow! Mirad, chicos. Un huevo. Un huevo. ¡Wow! Mirad lo que nos ha tocado. Un imán viola. Un huevo. Aquí. A ver. ¡Qué chulo! Aquí. Mirad, chicos, este es el último de la cesta. Voy a tirar de aquí. ¿Te ayudo? Sí, por favor, mamá. Toma. Voy a abrirlo. Un sándwich. Una goma de borrar. Dos gomas de borrar. ¡Guau! ¡Otro Shopkins! Mirad, chicos. ¡Me gustan los Shopkins! A ver qué ha tocado. Chicos, eso es listo para cristales. Mirad, chicos, limpia cristales con ojitos. Eso me gustan. Son los limpia cristales de la moda. Gracias. Lo voy a llevar. ¡Uy! Así. Quédate quieto. Bueno, lo pongo así. Lo pongo. Mira la bolsita de limpia cristales. La voy a poner aquí. Aquí. Chicos, esto es todo lo que nos ha tocado. Esta es la zona de chocolates. Esta es la zona de sorpresitas. Mirad, dos Shopkins con sus dos bolsitas. Y una, dos, tres, cuatro. Cuatro gomas de borrar. Una espada de Minecraft. Este pony tan chulo. Estos dos imanes muy chulos. Y un maquillaje de violeta. ¿Y qué os ha parecido este vídeo? ¡A que es muy chulo! Y voy a mandar también dos saludos muy especiales a mi prima Martina y a mi primo Segundito. ¡Feliz Pascua! Y si os ha gustado este vídeo no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis o suscribirse a mi canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!